La humanidad, todos los días, a esta hora, nos alegramos el club de San Diego, que nos unimos en posiciones, en posiciones, en septiembre de grado, y detenimos con su nombre, en la sesión de Santa María de Guadalupe, que nos conceda con su pleno y griego. También oramos en modo muy especial, con nuestra hermana Evelyn Sanloval Camacho, que también está siendo entretenida genógicamente. Por todas las personas que han enviado ejecutadamente a la cívica, diversas elecciones y peticiones por sus necesidades y acciones de gracias. Aceptémonos pues, celebrar en el otro, pero antes de comenzar, con unidad de sensibilidad...